Después de las amenazas de balacera en la Escuela Camacmayo y en el Colegio Obispo Silva Lezaeta, del impacto balístico que recibió en su cabeza una apoderada del Liceo Bicentenario Diego Bortales luego de salir de una reunión de apoderados, y de los enfrentamientos que se registraron en el Liceo Minero América B10, es que las autoridades se reunieron junto a las comunidades educativas para así establecer los lineamientos de seguridad necesarios, donde desde el municipio comprometieron la colocación de cámaras tanto dentro como fuera de los establecimientos administrados por Comdes. Nosotros ya terminamos de instalar lo que es el Liceo B10, esta semana está proyectada entre 4 o 5 escuelas por semana, esa es la meta que estamos programando, se están invirtiendo sobre más de 100 millones de pesos, son tres cámaras con superficie mínima básica que tiene nuestra escuela, y dependiendo de la superficie mayor, por ejemplo, Arcoge Alessandri, Lucre Martín, etcétera, sobre eso una mayor cantidad de cámaras. Cámaras que van a estar conectadas al monitor central, en nuestras palabras, en un acenco de monitoreo, que van a estar en nuestro equipo, y eso van a estar enlazadas al acenco de carabineros, y además van a estar conectadas al encargado de carabineros del plan cuadrante respectivo del territorio, como una forma de generar las mejores medidas de control y mejores medidas de respuesta para aquellos que tienen que llegar a auxiliar rápidamente. Por parte de la delegación provincial del LOA en tanto, el compromiso estaba ligado a las acciones con los vecinos de los sectores aledaños, realizando patrullajes preventivos de carabineros alrededor de los establecimientos educacionales. Sí, los patrullajes en torno a las comunidades educativas se siguen realizando, es en coordinación con las policías y además haciendo sobrevuelo con el tron de la delegación presidencial provincial. Cada semana vamos cambiando circuitos, son circuitos que se establecen a partir de las comunidades educativas, donde hay establecimientos educacionales, agrupamos dos, tres establecimientos educacionales, y comenzamos a reforzar los patrullajes en los sectores aledaños, donde los vecinos, las propias comunidades educativas han advertido que hay situaciones que generan inseguridad en la población y particularmente en los estudiantes. Eso se sigue realizando semanalmente, vamos avisándoles a las autoridades, vamos avisándoles además a las comunidades y a las organizaciones territoriales de los sectores para que estén enterados y a partir de ahí también ellos sepan las gestiones que estamos realizando en materia de prevención y de control y fiscalización para mejorar la seguridad de todos y de todas. De esta forma, se espera que durante los próximos días y semanas se vea disminuida la cantidad de actos vandálicos en los establecimientos educacionales, donde tanto alumnos como profesores y padres y apoderados se han visto perjudicados en esta vuelta a clases. Gracias por ver el video.